Una gran noticia que el mundo necesita saber, que es que venimos de Dios y vamos a Dios. Que Dios es el alfa y el omega. Que no somos seres desvinculados, ¿no? Hemos nacido de Dios y nuestra casa es la vida eterna, es el cielo. Porque fijaros, cuando damos la espalda a esa gran verdad, acontece una cosa. Que se produce lo que yo llamo la pinza de la desesperanza. ¿Cuál es la pinza de la desesperanza? El aborto y la eutanasia. Como no sé de dónde vengo, ni sé a dónde voy, ¿qué es lo lógico? Aborto y eutanasia. Ni principio, ni fin. Y en medio, en medio, desesperanza. En medio, cerrados a la vida, a la transmisión de la vida. Antinatalismo. La pinza de la desesperanza, de la cultura de la muerte, se traduce en esto. Aborto, eutanasia. Y en medio, no transmitimos la vida. No la transmitimos, porque no tenemos esperanza, porque tenemos miedo. Entonces, es una pinza terrible. Que es un retrato, esa pinza, es un retrato de la desesperanza interior del hombre que ha perdido el sentido de la existencia y se autodestruye. Porque es increíble que alguien diga, yo tengo derecho a suicidarme. Por Dios, ¿cómo se puede decir tener derecho a suicidarse? Es como si uno dijese, yo tengo derecho a estar enfermo. Hombre, ¿derecho? ¿Derecho? Es una pérdida absoluta de la conciencia del bien y del mal. Bien, nuestro Papa Francisco ha tenido en Evangelio y Gaudión la intuición de hablar del aborto bajo una perspectiva, que es el descarte del aborto. Que es la perspectiva de darnos cuenta de que la sociedad descarta a los frágiles. Y él hace un listado de fragilidades, ¿no? Y dice, los sin techo, los tóxico dependientes, los refugiados, los ancianos que viven solos, los niños utilizados para la mendicidad, las mujeres maltratadas. Y dice, el aborto. O sea, él incluye el aborto en el listado de los descartes. Entendiendo que es la lógica de no ser conscientes de que la fragilidad también somos dignos. La dignidad del hombre no se pierde por ser frágiles. La dignidad del hombre no se pierde por ser frágiles. Hubo un día en que el Hijo de Dios fue un embrión. ¿Lo hemos pensado alguna vez? El Hijo de Dios, el verbo hecho carne, fue un embrión. Y luego fue un feto. Y nos enseñó en la encarnación la dignidad de la vida humana en esa etapa. Si el Hijo de Dios, en su encarnación, pasó por la etapa de la gestación, él mismo nos descubre, nos descubre, la dignidad de ese momento de la vida. Y María, al llevar ese embarazo, el embarazo de Jesús, nos enseña la dignidad de la maternidad. Que no hay una dignidad mayor para la mujer que la de la maternidad. Aunque esta nueva ideología quiera liberar a la mujer de la maternidad. Porque plantea como que la maternidad es una esclavitud que le impide a la mujer llegar a su plenitud. Una gran mentira. Pues bien, algunas breves preguntas.